La zapatilla, Kitty que está dando bien vendida Y estas que sí son matrimonadas Aquí tenemos sobaqueras de caballero Tenemos los combos con cinto Para la entrada a clases La entrada a clases El combo de mochila Los dúos de reloj Ay, qué cosa tan bonita Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Hoy les traigo un nuevo video Estamos aquí en Novedades Randy Es una nueva tienda con la que vamos a estar trabajando Manejan cosas bien bonitas Ahorita las vamos a ver Las puedes encontrar aquí en la Plaza Oasis En la calle del Estudiante En la Colonia Centro de Ciudad de México Ahorita te digo bien cómo llegar es súper rápido Sus horarios de atención son de lunes a sábado de 9 a 6 Y realizan envíos a toda la república sin mínimo de compra El número de WhatsApp te lo dejo aquí durante todo el video Para que realices tu pedido Pero antes de empezar vamos a ver cómo llegar Y miren, les voy a decir cómo llegar aquí Esa es la Plaza Oasis Ya les había grabado un videíto aquí Es la Plaza Oasis Esa calle que está aquí es la calle Aztecas Esto es todo lo de las Chanclas Aquí derechito está la Casa del Estudiante Y esta sería Peñi Peña De este lado está la de Aztecas Ustedes pueden entrar por cualquiera Por Aztecas, por Florida o por Peñi Peña Ustedes se van a meter de este lado Aquí por esta entradita Veanla, chequenla bien Se van a ir hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo Hasta allá, hasta allá Para pasar todos estos locales A ustedes aunque, pues lo vean así solito No se preocupen Está bien, bien tranquilo Es que son más bodegas aquí Pero ustedes métanse hasta el fondo Porque la señora está hasta el fondo, hasta el fondo Igual esta es una joya Son cosas bien bonitas Y se venden todo el año Para los regalitos Todo esto Y aquí luego encuentran cositas Pues así Este, que no se ven allá afuera ¿Va? Pues van caminando aquí Y ya Justo aquí dan Y aquí dan con la señora Ya sabes que toda la información de la tienda Donde están ubicados y todo esto Te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción Y va a ser aparecido en una partecita del video Y ahora sí, vamos a empezar Bueno, aquí te van a encontrar Este combos Sí De dama Sí Con su llavero Y su pluma Y la cartera, ¿no? También la cartera viene ahí Sí, sí El monedero también Qué bonita Sí Y son diferentes llaveritos Miren, que ese es de jirafita Aquí hay un gato Sí La zapatilla Zapatilla Kitty, que es donde bien vendida Sí De bolsita Ay, qué bonita Hay diferentes colores Y diferentes Pues modelitos también de la cartera, ¿no? Sí, también hay colores Y hay Miren qué bonitos Muchísimos modelos Y varían constantemente O sea No siempre son los mismos No No Ok No siempre ¿Qué precio va a tener este modelo? Ese está en 120 mayoreo Ah, está muy bien Así ¿Cuál es su mayoreo? Son aquí Comprando en el local Son tres piezas ¿Pueden ser diferentes? Sí Diferentes, sí Aquí tenemos los combos de dama Sí Personalizados Qué bonito está esto Con su monedeo Guzzi Hay este Diferentes diseños Colores Y también cambian los Relojes Los relojes Sí, así De pulserita Miren, ese como pulserita Exacto Ese es con correas Con correas Ese está bien bonita Ese me gusta mucho Sí Ese es así Rosita Sí Ese tiene un precio de 160 mayoreo 160 Miren aquí Hasta acá Les voy a pasar lo más que pueda Pero también dice la señora Que estos cambian, ¿verdad? Sí Vayan constantemente Los modelos Hasta ahí arriba Hay más modelitos Miren Están bien bien bonitos estos Tenemos los combos con cinto Con cinturón Su monedero Y su reloj ¿Qué sé cómo viene el cinturón? ¿Es sencillito? ¿O trae el...? No, es invitación de piel Ajá Viene de muy buena calidad Ahora sí que... Ah, pero trae su de este Su hebilla con... Sí También de la marquita Su hebilla Ajá Miren Hay diferentes colores Ay, es que están bien bonitos Igual Y ahora para la mamá Yo creo que es súper bien Y también tiene para el día del padre Ahorita los vamos a ver Sí, sí, también tenemos Ya nos estamos preparando Para el día del papá Mira este, por ejemplo, con casio ¿Y esos qué precio van a tener, señora? Ese sale en 180 mayoreo 180 pesos de mayoreo Ajá Miren, ese ahí arriba tiene más Sí, con el cinturón Igual manejamos diferentes modelos Ajá Y diferentes diseños En cuestión de relojes Te cambia constantemente Todo cambia Ajá Es que ellos son fabricantes Ajá Entonces, pues así como va llegando la novedad Ajá Y también aquí vendemos cinturón Ajá Con un precio de 35 pesos mayoreo 35 mayoreo Cualquier modelo Igual limitación de pie Sí, cualquier modelo Hay de dama y hay de caballero Miren, ahí están Y son todas estas hebillas Son las mismas que ocupan Para hacer los Sí Los paquetitos Sí Aquí tenemos esta cartera Ahora para lo del día del padre Sí Tiene un costo de 55 mayoreo ¿Qué está? ¿Cómo viene, señora? Esa viene Pero traes a su pajita Y toda la cosa, ¿eh? Sí Ahí para que lo tomen en cuenta Muy completa Ah, es de la buena Es que lo ven una más delgadita No, no Viene Trae su cierre Su cierre aquí Ajá La espalda Y su marquita Esa la vendemos La tenemos en 55 mayoreo Y si la quiere sin marca Está en 50 mayoreo Ah, muy bien Igual es Le decimos La cartel ejecutiva Ay Para sentirnos caros Sí Muy bien Y esta La tenemos de 25 mayoreo Esa más sencillita Sí Es sencillita igual Pero viene Igual de muy buena calidad A ver Te la vemos, ¿eh? Sí A ver, ¿cómo viene? Ahí viene así Ah, pues ni tanto, ¿eh? Está muy bien Y tiene su cierrecito aquí Sí Es sintética Su tarjetero Toda la cosa Sí Y también esta es de marca, ¿no? Sí, igual Este son de marca Y manejamos diferentes modelos Colores Estilos Diseños Ok ¿Y esta es de dama? Esta de dama Está en 45 mayoreo Ajá ¿Esa cómo ven? Viene igual así Sí Liza Pero igual Le podemos poner Este Su plaquita de Gucci Burberry Y si la Por 5 pesos Extras Ah Y así pues en 45 Así listas Y con plaquita en 50 Sí En 50 Por 5 pesos Le ponemos plaquita Y este Hay diferentes colores Pues sí, hay rosita Que la beige La negra Que es un base Miren esta Que viene así Con corazoncitos Exacto Sí Miren azulita Bebé, lila Están bien bonitas estas Sí Y se venden muy bien Pues todo el tiempo se venden Exacto Ok Tenemos esta cartera Es deportiva Ah, caray Manejamos muchos modelos Como Coach Burberry Tommy Ajá Y tenemos como 30 marcas Que me dice que esa es la que más se le vende, ¿verdad? Sí Esa se me desplaza mucho porque Hay, por ejemplo, esta Pues que tiene su brochecito Sí Está bien bonita esta Tiene su broche También tienen de equipos Exacto También tenemos de equipos Esta, esta Tommy Se vende mucho Ajá A ver, mira Está muy bien Muy bien hecha Sí Así que bien Pues sí Es de buen material De buena calidad Y de muy buena calidad Sí, exacto Y sobre todo Mira aquí hay una de estas Tenemos busi también Burberry Sara Ajá Manejamos Diferentes modelos Sí, es que de cada Como de cada marquita Tienen varios modelos Ah, claro Sí, sí Acá abajo, mira Esta de LV Mire, aquí está otra Es lo que les digo Que todas cambian Son diferentes Montblanc Ajá Jeep No, son Son muchísimas marcas Armani Esa cartel Es la que más 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 se nos desplaza Es que está bonita ¿En cuánto nos dijo esta? 50 mayoreo Está bien Hay boss Hay calvin Esta de Diesel Diesel Sí Pues Levi's Miren lo que nos decía de boss La cost Que también la venden mucho Sí, la cost Sí Se vende un buen Sí Y acá está Calvin Clay Si no me equivoco Sí, sí La de los calzoncillos Está bien Y estas Aquí tienen unas Sobaqueras de caballero Ajá Tienen un precio de 65 mayoreo ¿Y estas cómo vienen por dentro, señora? Viene así Esta Tiene su cierrecito Sí Ay, como tipo de dama, ¿verdad? Sí, sí Pero son de caballero Se las ponen aquí, aquí abajito Ahí para calentar el ala Sí Eso mira De Gucci De Gucci Sí Hay diferentes Hay Y está muy ¿Y qué creen que son de buena calidad? Sí Y la tenemos así también Ajá Esa no trae cierre Sí Trae para todas las tarjetas Ya hasta un dólar les manda, señora Ajá De regalo a diseñar De regalo el dólar Sí, sí Y son diferentes diseños y modelos Sí, miren Ahí hay otros dos Están muy bonitos Y tienen varios colores también Diferentes, sí Muchos Y acá, miren Esta chulada para papá Y modelos Aquí tenemos los combos Para el día del padre Ajá Y aquí hay su cartera Calvin Con su reloj Que es de la cartera buena de 50, ¿verdad? Exactamente ¿Su reloj? Sí Y el cinturón Igual de muy buena calidad Este tiene un precio de 190 mayores ¿190 pesos mayores? Sí, mayores Miren que está así Con el cinturón También de que llegó de acá arriba Vemos uno café Sí, hay Burberry, Gucci, Armani Mira, son todos estos aquí Y todos por lo regular Los manejamos personalizados en marcas Ajá Es lo que vende Se vende la marca, exacto Sí Miren aquí Hay coach Ajá Hay puma Deportivo Deportivo Polo Miren acá Que ese polo sí se ve de señor rico, ¿no? Ajá Sí La verdad sí se ven muy bien Se ven de buena calidad Los combos de caballero Ajá Con pluma Con pluma ¿Y eso? Pues lo manejamos porque Mucho en deportivos Porque los jóvenes Lo Luego lo piden, ¿no? Sí Lo piden Tenemos así, por ejemplo Ahí está Apolo Ajá Este Agushi Agushi Hay Harley Mira Así como se ve Ah, para los de las motos y así, ¿no? Sí Sí Si no me equivoco Tommy Tommy Burberry Ay Burberry Miren aquí hay Nike Sí También Nike Este está muy bonito Sí, está para el amarillo con el bolsillo Muy bien Para los papás jóvenes Lo sé Que ya cada vez hay más, señora Sí Este es el combo Sí, es azul con gris Sí Está para el también Muy bonito Sí Este Este combo Armani Ajá Con su reloj Igual De la misma marca Cierto Miren, también está este negro Sí Este negro Armani Igual Y manejamos Diferentes modelos Sí Siempre cambian Los deportivos Siempre los vamos a A tener por Por los papis, ¿no? Exactamente Sí Los deportivos siempre Eso sí Lo que cambia Son los ejecutivos Ajá Porque van cambiando Los modelos Pero estos Deportivos Siempre Siempre va a haber La gorrita Sí Igual le ponemos Su plaquita Y la tenemos en 25 mayoreos Con su plaquita Con todo y placa Con todo y placa Y hacemos juegos así Por ejemplo Así con la cartera Y la gorrita Y todo eso Y le ponemos aquí Su plaquita Armani Y el juego ¿En cuánto sale? El juego está en 80 Que viene la gorra Y la Sí Sí Cartera Exactamente Viene así Está padre Así el juego Sí Y por 80 pesos La verdad está muy bien 85 Ya le ando bajando 85 pesos Sí Sí Manejamos esa de piel Ajá Y también manejamos esta A ver Esa cartera de piel Ajá Igual es de piel Sí Esa tiene un costo De 80 pesos 80 pesos Igual pero Igual es de piel Ajá No se deja No quiere salir Sí Ah Está muy bonita Igual tiene su cierre ¿Qué creen que hasta acá huele? A piel La verdad está Sí Está muy padre Y hay miel Chocolate Hay varios colores Café negra Diferentes Diferentes diseños Y modelos Esa cartera igual es de piel Sí Y esta está en 60 mayoreo Igual es de piel Está en 60 mayoreo Ahí viene con su pequeño grabadito Sí Viene así serigrafiado Y es de piel Órale Sí Están bien bonitas Son igual diferentes marcas Ajá Y diferentes estilos También manejamos Este es portacelulario Ah, cierto Y ese lo tenemos en 60 mayoreo Pero igual hay muchos modelos, ¿no? Sí, hay diferentes modelos y colores Ya nada más ahí trae su correa y todo Sí, trae su correa y todo También manejamos esta Este monedeo de coach Ay, qué padre Ese está en 50 mayoreo Órale Tenemos café El chocolate Como chocolate Gris Azul Está padre Sí, es azul Y hay negro también Hay luego rojos También suelen Sí, sí Son diferentes modelos ¿Igual el mismo precio? 50 mayoreo 50 Sí Ajá También tenemos estos monederos Igual Estos los estamos dando en Ay, qué bonito esto 60 mayoreo Pero se ve de calidad Sí Está bien padre Sí 60 mayoreo Está muy bien Y hay diferentes modelos Sí, miren así como Que son los que usan para los de arriba Sí, sí Así que ocupamos Se los pueden vender sueltos Sí En conjuntito Y también los relojes los vendemos sueltos ¿Eso es en cuánto? Estos están en 80 Los de dama 80 Con marca Y los sencillos están en 60 mayoreo Ok ¿Y los de caballero? Los de caballero Estos están en 80 Igual con marca Alvin, Armani Y los sencillos igual están en 60 mayoreo Los dúos de reloj Ay, qué cosa tan bonita Ajá Vendemos dúos Esos están en 200 el juego Dame y caballero Sí, dama y caballero Con su Cuasi su Corazón Corazoncito Y loquillos Ahí para que se den un detallito Entonces Sí, sí Sí Y también los combos Los vendemos con perfume Con encendedor Ahorita no los tengo disponibles Pero Pero también Llegan, ¿no? Sí, sí ¿Y estos? Esas carteras Están en 200 ¿Qué viene? ¿Qué? Su Llavero Y su cartera La cartera es de buena calidad Igual es económica ¿Ese en cuánto está? Ese está en 35 mayoreo Ah, sí está económica Viene igual con su cajita Hay diferentes modelos Igual colores Y este sería el combo de encendedor ¿No? Sí, con encendedor ¿Qué es? ¿Cómo viene, señora? Pues así Trae su reloj Ajá Y el encendedor es táctil Ah, es de los eléctricos De los de guaya, sí Y ya prende ¿Cuál de guaya? A ver Sí Sí, sí, nunca lo he visto Pero viene con su cajita Y toda la cosa Sí Ah, es recargable Sí, es recargable Y viene con su... Sí, ya se recargable Yo creo que con la guaya Y ya prende Ya prende Igual hay diferentes modelos Está en 180 mayoreo Ok 180 mayoreo Ahorita ya la señora Nos armó uno rápido Para que ustedes lo vean 180 pesos de mayoreo Para la entrada a clases Entrada a clases El combo de mochila Sí, está en... Me lo trae su lonchera Ajá Su lapicera Que esa viene térmica Ah, sí viene térmica Sí ¿Y su lapicera? Su lapicera ¿En cuánto? Ese está en 180 En juego de mayoreo 180 de mayoreo Está re bien Y con luz Y toda la cosa Hay de niña De niño Es que tiene varios modelos Sí, son diferentes modelos Sí Hay de Mimi Miren, de Mimi Ya le vi Hay una de Kuromi De Paw Patrol De Barbie Miren Barbie Ya saben qué es lo que se anda vendiendo Kuromi Ajá Melody Spider-Man Sí Mira que hay más Kuromi Ahorita las vamos a ir ahí viendo Ah, miren de Hugibugim Hugibugim También tienen ahí de Dragon Ball Que no puede faltar Sí Hay varios modelitos En 180 me dijo Sí Y también tenemos mochilas individuales igual Así Esas están en 130 mayoreo Con luz Ajá, con luz Pero individuales también 130 Son iguales Ellos son novedades, Andy Los encontrarás aquí en la Plaza Oasis En la Plaza del Estudiante La Colonia Centro Ciudad de México Al principio del video te dije cómo llegar Llega súper rápido Sus novedades son de lunes a sábado De 9 a 6 Y realicen envíos a toda la República Sin mínimo de compra El número de WhatsApp te lo dejo aquí Durante todo el video Para que realices tu pedido Y esta es una excelente opción Para iniciar tu negocio Algunos compritos para ti y a tu familia Si te gustó este video Deja tu like Coméntame cuál fue el producto favorito De toda la tienda Suscríbete Comparte Sígueme por todas mis redes sociales Tengo Facebook Instagram También tenemos TikTok Vayan a seguirme por allá Que tengas buenas ventas Hasta luego Bye